Buenos días, mi nombre es Angie Euse, yo soy de la parte ambiental de la Alcaldía Local de Barrios Unidos y en la jornada de hoy lo que venimos haciendo es hablar con los habitantes de calle para que estos nos colaboren en la limpieza del canal Salitre, un punto y un espacio de agua importante para nuestra localidad. De antemano agradecer a Aguas de Bogotá porque ha sido el primer operario en colaborarnos en todas estas jornadas de limpieza que nos han visto afectados de gran modo, pero que con la ayuda de ellos hemos logrado liberar muchos espacios de la contaminación. Éramos habitantes de calle, drogadicción, tenemos problemas de drogadicción todos. ¿Y ahorita qué está haciendo? Ahorita estamos recuperando el medio ambiente, vean, ¿cómo creo eso? Ahí para allá, vean, grabe ahí para allá también, por favor, vean, vean, ¿cómo quedó eso ahí para allá? ¿Uno va? Vean, eso es lo que hacemos hoy en día.